Next on the show Mujer yo recortaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Digo ya no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como es que lo hacíamos Como que rico nos chingamos Cuando yo te comía y tu fe mía Le compro lo que usted quiera Supongo que está soltera Te miento escuchando bellagueras Te miento la noche entera Ella la liga mata Arrebata a esa tipa ese taseo Y si me congo te hace mi gata Me ve por loco cada vez que yo la veo Imagínate como baila en el pariseo Si te cruzaste mi camino quizás si yo lo quiso Y te está loco me pones a esa y esa Ojito está en pelo liso Mami vengase con certeza Le gusta el lujo, los diamantes y la ropa nueva Sale para el disco la beba Y a nada malo le interesa Mujer yo recortaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Digo ya no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como antes lo hacíamos Como rico chingamos Tu flow me tiene mariao desde que estás soltera No te lo hacía para' andulera Vesta chi la cartera Se puse más linda desde que la que vi está operada Se puso más linda desde que estás operada Como honesto no se ha devuelto a por la ciudad Si la bebé conmigo olvida todas las penas Y donde ella quiera yo la llevo a viajar Venga, si le hablas claro no se ofenda Yo te cuido como mi prenda Va a estar con una leyenda Mujer yo recordaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Diga yo no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como es que lo hacía amor Como que rico nos chingamos Cuando yo te comía tu gemía Le compro lo que usted quiera Supongo que estás soltera Te miento escuchando bellaguera Te miento la noche entera Lo que pasa la andulera